Música Bueno, anoche el Ministerio Público dio a conocer la conclusión de la investigación del caso de Richard Baez en Santiago. Él es un barbero que había sido arrestado. Según su padre, la policía le dijo, tú verás lo que te le voy a hacer. Al final lo recibió muerto, no salió del hospital. Fue al cuartel y de ahí al hospital. Afortunadamente quedó esta fotografía, que yo no sé, cuando yo vi al inspector general de la policía decir que ellos no le dieron golpes, que ninguno de los casos le habían dado golpes, yo me pregunto, ¿qué es esto? ¿Es sangre que tiene? Fue captada al momento de su arresto, ahí tienen ustedes los policías. Y a mí me preocupa mucho que el inspector general de la policía, que me dicen que es un hombre sensato, algunos me han dicho, no, pero ese señor es sensato. Yo pregunté, a ver, ¿cómo está ese señor? Me dicen, no, 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 él está bien, ese le es sensato. Entonces digo, bueno, ¿y cuál es la sensatez de alguien? Que pasando lo que pasó con David y pasando lo que pasó con este joven, diga, no, no se le dio a ninguno, eso fue que ellos mismos, no. Y fue a una entrevista, él lo dijo, con la cara así, limpia, sin una funda, en la cara así, limpia. Eso pasó así. No, mire, ustedes tienen la imagen. Una pregunta que se formulan es, si esto fue un homicidio, y he visto que incluso hay algunas personas que comentan y hablan sin leer. Ayer yo hablé con alguien que yo le vi comentando sobre el caso de David de los Santos, y decía, no, porque David, o sea, tenía una opinión. Y yo le dije, ¿usted leyó el expediente? Y me dice, sí, ¿qué usted leyó? Bueno, hay una parte de las medidas de coerción que andan de mano en mano, pero no todo. Por lo menos yo pude leer unas 120 páginas, y todavía falta. Entonces, no te haces la idea con las dos páginas introductorias. En este caso, en el caso de Santiago, hay una situación como en el de David. En todos los casos, recordemos, hay una investigación en marcha por parte del Ministerio Público. No bastan los testimonios, tiene que existir una información forense. El informe forense de este caso determina que fue una muerte violenta. Una muerte en la que hubo un golpe que era mortal. Eso es importante. O sea, eso, cuando llega ante un juez, hay alguien que recibió un golpe. ¿Quién se lo dio? ¿La policía? ¿Él estaba en manos de la policía? Él estaba en manos de la policía. Entonces, yo quiero, por favor, señor director, vámonos con la foto de él, de David, la fotografía de todos los casos. Y voy a darle lectura a la nota que difundió anoche la Procuraduría General de la República sobre este último caso, el caso de Santiago. El caso de Santiago. ¿Qué es ese que ustedes tenían ahí? ¿Y qué lo pueden poner? El de Richard Weiss. Richard Weiss es un barbero. Vivía en el sector El Semillero de Cienfuegos. Es un sector muy complicado. Un sector complicado. Donde llegaron agentes policiales a arrestarlo. Él dijo que le habían robado 30 mil pesos. Eso figura también en la medida de coerción. Le robaron 30 mil pesos. Y cuando él reclamó sus 30 mil pesos, entonces fue que le dieron. Lo llevaron a un hospital. Lo sacaron del hospital. Le siguieron dando golpe. Fue una verdadera masacre la que hicieron con este joven. Me avisan, por favor. Es Richard Weiss, el mismo que ustedes tenían. Si quieren, nos fuimos con él, con Richard Weiss. La nota en cuestión de la Procuraduría General de la República está anunciando el sometimiento de tres policías, incluido un capitán que tiene roles directivos en la policía. Particularmente en la policía de Santiago. Aquí tengo yo. Ministerio Público, arresta. Fueron arrestados tres policías. Le voy a decir, quiero leerle los policías que fueron arrestados. Aquí están. El capitán Manolo Aquino, encargado de la Dirección Central de Investigaciones Criminales del DICRIN. Él se está preso. Él se está preso. En Cienfuegos, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez. Cargos criminales por la muerte a golpes del barbero Richard Rafael Weiss. Los tres incurrieron en delitos de asociación de malhechores, homicidio y robo por los 30 mil pesos. Oiganme eso. Esa gente que tiene familia, después la ve con todos esos cargos. El Ministerio Público investiga en estos momentos varios casos de abuso policial. Dice que el 21 de marzo los imputados produjeron golpes mortales a la víctima. Indica que los agentes policiales formaban parte de una patrulla motorizada que efectuaba un operativo preventivo en la comunidad El Semillero, del referido distrito municipal, esos Cienfuegos, en donde detuvieron a Báez. La víctima fue perseguida hasta su casa. Recibió múltiples golpes cuando intentaba alcanzar la puerta de la vivienda, de ahí la sangre. Entonces dice, después lo llevaron al médico y ocultaron el resultado médico y lo llevaron al Palacio de Justicia, a pesar de que le habían diagnosticado y le habían indicado medicamentos. Después son los fiscales que lo mandan primero al Hospital del Seguro, que está frente casi, ahí al Palacio de Justicia de Santiago. Y ahí le dicen, no, este hombre requiere ir al Cabral Ibaez. Y se van al Cabral Ibaez. De ahí ya no salió. Perdió la vida. Entonces hay gente que dice, no, no, eso es un invento, eso es que eso ha creado. No, óiganme bien. Solidaridad con todos los policías decentes y buenos. Los policías que maten y que sean delincuentes tienen que ir a la prisión, eso es así. Y decirle a todos los policías jóvenes del país, ante una orden de abusar, usted no está obligado. Esos policías que permitieron, ahí en, yo les contaba ayer que me encontré con una amiga de uno de los policías, de ahí del destacamento de Naco, y me dijo, pero yo conozco a ese señor, es un señor honorable. Yo no entiendo, yo voy a ir a preguntarle en su cara, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No sabemos, pero esa noche, durante horas, habían unos reclusos a los que le tiraron eso como si fuera carne para lobos, y le dijeron májalo. Y lo grabaron, lo grabaron, queda en evidencia, grabados. El policía graba, porque los presos no tenían teléfono para grabar. Y eso se difundió. Y queda clarito que lo mataron. ¿Qué les pasa a todos esos policías? Bueno, que el inspector sigue siendo inspector y los policías van presos. Es importante que lo entiendan, que lo entiendan los policías de a pie, que esa cultura no es de sentirse orgulloso posteriormente para mirar la cara de sus hijos. Mañana es otro día, aquí nos encontramos, este ha sido un día súper provechoso, porque comenzamos diciéndoles que fueron liberados el equipo de viajeros de República Dominicana en Haití. Mañana aquí nos encontramos con más cosas, porque hay que seguir hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!